Esta nota melodiosa Que suena en este rumbón Es pa' que lleves el son De esta charanga sabrosa Qué bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay, qué rica, sabrosona Yo con 30 años menos Dios mío esto sería otra cosa Como gozaba el idioma Tocó el ritmo de la posta Bueno, de allá en Miami La clave Que buena Y aranja Que suave Se baile Pa' que baile sabroso Esta nota melodiosa Que suena en este rumbón Es pa' que lleves el son De esta charanga sabrosa Qué bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay, qué rica, sabrosona Yo con 30 años menos Dios mío esto sería otra cosa Como gozaba el idioma Tocó el ritmo de la posta Que buena Charanga Que suave Se baila Y de nuevo Fruco y sus besos Pa' que baile En la trompeta John Saxon Davidia Pa' bailar gozado A la reino Cual til Chau ¿Qué bandera ? No, duro Tocó anyo Queda TocóI Dicen las muchachas De la actividad ¿V 예� A la Yo death ¡Epa! ¡No vaya!